¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Nosotros continuamos, miren cómo estamos, otra vez juntitos aquí. Otra vez. Pero tenemos también la visita de José Luis Pirela, él es, bueno, obviamente, diputado de la Asamblea Nacional y viene llegando de Washington, se reunió allí con Luis Almagro, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, es un placer de verdad estar aquí. Qué bueno que nos visita otra vez. Y conversar con ustedes. Bueno, cuéntenos de qué hablaron. Bueno, tuvimos una larga, franca y amena conversación con Luis Almagro. En primer lugar, agradecerle, pues, quería agradecerle su amplia solidaridad con la lucha democrática del pueblo venezolano. Un hombre de la talla continental de Almagro, como aliado para la causa democrática venezolana, es sumamente importante. Intercambiamos puntos de vista sobre cómo va, el desarrollo de todo ese trabajo diplomático en la Organización de Estados Americanos, sobre los posibles escenarios de la situación venezolana, y hablamos en términos muy confidenciales, algunos temas que tienen que ver con el tema del narcotráfico, su impacto en algunos países de América Latina, el Caribe, etc., y las nuevas modalidades que se están presentando hacia Estados Unidos y hacia Europa. Fue una conversación muy franca, fue una conversación muy interesante, lo sentí muy firme, muy comprometido con la causa venezolana, lo cual nos complace mucho, de verdad. Me parece que tener en la Secretaría de la OEA a alguien como él es una garantía para los pueblos de América Latina y los pueblos de América que están allí, afiliados. Bueno, doctor, nos explicaba Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, a principios de semana, cuando no se logró concretar una resolución en la Asamblea de la OEA, nos explicaba que era un asunto básicamente de procedimiento, que había que inscribir esa propuesta el lunes, antes de que comenzara la Asamblea, antes de las 11 de la mañana, porque si no se hacía así, no podía salir una resolución, pero no se podía inscribir el lunes porque el lunes fue a la Asamblea de Cancilleres y no se sabía el resultado de esa votación. En dos platos, por una cosa de procedimiento y de reglamento, no salió la resolución. En esa conversación con el secretario general, nos abre la posibilidad, porque si bien es cierto que la OEA no nos va a resolver el problema, tiene un peso internacional, un pronunciamiento de un organismo ese. Evidentemente hay un tema procedimental allí. Sí, ahora, no se trata de que alguien piense que la OEA puede producir una fórmula mágica al conflicto venezolano, pero sí se trata de que un escenario fundamental de la comunidad internacional es la OEA, que 20 países afirmativamente acompañaron la propuesta, reclamaron en términos categóricos, que mientras algunos países se abstuvieron, que mientras algunos países quieren darle largas al tema, en Venezuela hay más de 80 días de protesta, una cantidad importante de asesinatos, de muertes en las manifestaciones, un gobierno jugando al caos, porque lo he dicho desde hace mucho tiempo, el formato del gobierno es el juego al caos, en un juego al caos para tratar de prolongar su permanencia en el gobierno mientras la gente no consigue medicinas y se están muriendo a las puertas de los hospitales, mientras la inflación destroza las posibilidades de supervivencia de los ciudadanos en Venezuela, Maduro sale con un acto de bucanería política a proponer una constituyente violando todas las disposiciones constitucionales y fundamentalmente el artículo 5 que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ahora, eso no es simplemente un acto de violación constitucional, es un plan para convertir a Venezuela en un nuevo modelo cubano que además tiene petróleo y que además continúa, Maduro actuando como un agente de Raúl Castro, al servicio de él, de 15 mil funcionarios cubanos que cobran por Venezuela, de 45 mil barriles de petróleo diario que se llevan para Cuba que representan más de 100 millones de dólares mensuales del tesoro venezolano que bien podría ser una solución a una cuantidad importante de problemas. Ahora, evidentemente el problema en Venezuela no es la constitución, el problema en Venezuela no es que, como algunos pretenden ubicarlo aisladamente, que hay un tribunal que está al servicio de las peores causas, que juega... No, no. El problema es el propósito que tienen con esa asamblea constituyente. Esa asamblea es la puerta del infierno. Esa asamblea constituyente es la puerta a la dictadura, a la destrucción de las instituciones y por qué Maduro no quiere cumplir con los pasos que establece la constitución. Bueno, sencillamente porque si se abre una consulta a la voluntad general de la nación, la gente dirá no estamos interesados en ninguna constituyente porque el problema no es la constituyente, el problema es el modelo político, el problema es el modelo económico, el problema es que se ha perseguido sistemáticamente al sector privado que el aparato productivo está destrozado. Diputado, hoy conversaba con el embajador de Colombia en la OEA y le planteaba que quizás algunos podrían decir es que hubiera sido mejor hacer una resolución que hubiera condenado de manera directa el asesinato de Fabián o el asesinato de David o de los casi 80, ¿no? De cualquiera de los muchachos. De cualquiera, de todos ellos, ¿no? Porque todos son importantes. De cualquiera o de todos. Y así, y así, ninguno de esos cinco países que dijo no hubiera podido decir que no probablemente, ¿no? Porque hubiera sido como demasiado inhumano, demasiado insensible. Y entonces yo le decía quizás el tema de protegerse porque eso es como un club de ejecutivos, ¿no? Como le llamamos. Ellos están viendo y en el futuro si me lo hacen a mí también está en riesgo mi presidencia. Entonces como que se cuiden con el tema político sobre todo, por ejemplo, sancionar o cuestionar el tema de la constituyente. Y él me decía, pues no. Pues no, porque ya es momento de que nosotros nos dejemos de la ridiculez de estar guardando ese tema de que no, que estás violando la soberanía, de que te estás involucrando en asuntos internos. Este es el momento de decirle que no a todo por completo. Bueno, mira, Carla. Yo acabo de estar en una gira en Colombia recientemente. Yo le dije a los colombianos, y eso lo destacaron muy ampliamente los medios, que la prolongación de la crisis de Venezuela va a afectar severamente a Colombia y de hecho ya la está afectando. ¿Sobre qué base decimos esto? Bueno, una importante autoridad policial y un grupo de parlamentarios colombianos me expresaron la preocupación de que en la zona del Atlántico ya hay unos 15 mil venezolanos que han ido a buscar oportunidades allá. En este fuertísimo desarrollo migratorio de gente saliendo de Venezuela a buscar cómo sobrevivir fuera del país. Ahora, el problema es el siguiente. En Venezuela hay 4 millones de colombianos. Yo le decía a esas autoridades y a los parlamentarios, ustedes pueden establecer algunos controles migratorios para restringir de alguna manera el ingreso masivo de venezolanos. Pero ¿qué van a hacer ustedes si el 10% o el 5% de los colombianos que están en Venezuela que se fueron para allá huyendo de las dificultades que vivía Colombia en aquel momento y que ahí echaron raíces, montaron negocios, tienen hijos, tienen nietos, pero que hoy están viviendo el impacto de la situación miserable económicamente y socialmente. Si un 5% de los colombianos decide regresar a Colombia, ustedes no tienen manera de frenar esa posibilidad. Y esa posibilidad colapsa económica socialmente a Colombia. ¿En qué término? ¿Dónde van a trabajar 200.000 colombianos que lleguen? Si tienen 15.000, que los han vuelto locos ya. Hay 15.000 venezolanos y tienen desarticulada en un área de la población a las autoridades colombianas. ¿Dónde van a estudiar los hijos? ¿Dónde van a trabajar ellos? ¿Dónde van a vivir los colombianos que se puedan ir de nuevo de Venezuela hacia Colombia? ¿En qué centros de salud podrán ser atendidos? En fin, un ser humano no es lanzarlo, no es un animalito de la selva, es trabajo, es educación, es salud, es espacio, son espacios territoriales, es donde vives, es quien te atiende, es donde compras, donde comes. Es decir, eso significa para Colombia un conflicto en puerta que pudiera provocarse de prolongarse la crisis en Venezuela. Yo se los expliqué y se los expliqué con cifras, se los expliqué con todos los elementos posibles y creo que hay una gran conciencia en el tema. La Asamblea Legislativa del Atlántico dio un debate, me invitaron, estuve discutiendo con varios parlamentarios regionales de ellos, conversé con el senador Jaime Amin de Centro Democrático, preocupado también por el tema, tuvo un derecho de palabra en el Congreso colombiano planteando que el gobierno tiene que estar atento frente a eso. Yo le hice incluso un llamado directo al presidente Juan Manuel Santos, en términos muy respetuosos, pero muy claros, diciéndole la prolongación de la crisis venezolana tendrá un impacto a lo interno de Colombia muy fuerte. Obviamente, también lo tendrá en Ecuador y lo tendrá en todos los países limítrofes, pero fundamentalmente Colombia pudiera ser el más afectado. Vamos a hacer una pausa, un rato más con nosotros y enseguida estamos de vuelta con ustedes, nuestro invitado es el diputado José Luis Pirela. Ya venimos. Buenas noches.